Música Conmigo no te va a pasar nada, solo te va a perder A la jugada, que lo estoy contigo y tú que eres conmigo Ey, dale, papi, y conmigo, y conmigo, y conmigo Y yo quiero que el hígado de tu cabello y más nada Te jugo y más de la cabeza de arriba Y conmigo, 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 conmigo Voy a su casa en el cielo noche, y conmigo, y conmigo, y conmigo Y conmigo, 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 conmigo Te jugo, cabrón, cada poné solo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón, te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro, te lo pones Dime, dime, ¿qué tal te quedo? Te voy a dejar de ti y te va a perder Tú la que yo eté STEFismo, no te vas a dejar de ganar Tú la que yo etéste te va Yo tengo que la jugada Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby dale, papi, y conmigo, 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 conmigo La ropa es suyo, oh, 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 de menor Esta noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y negrote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando, jalando, jalando Me gusta que no estamos lejos, te estoy viendo, orando Que es lo que tu prefieres, ver con la noche, de decirle Quieres que te vives y ayóñame, no te quiero Te pongo a poco a poco a poco al baile Pa' que eslojera, po' po' ti, po' tío, po' tío, po' tío, po' tío, calenta, po' tío Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me JAJO CORTOS QUIERO CONTIGO Y TU Tú eres conmigo dime si se da Gracias por ver el video